Hola Libra, hoy es viernes 5 de octubre de 2018 y este fin de semana te sentirás muy halagado o halagada. Una invitación se puede convertir en algo más y se profundice en tus sentimientos hacia quien no pensabas. Además, el amor y la amistad son valores que no todos aprecian ni conocen. Además, la etapa astrológica lunar que estás viviendo activa tu sensualidad de forma patente. Actúa siendo tú, siguiendo tus principios, pero no esperes recompensas ni retribuciones porque, si no las recibes, te defraudarías. No olvides que la persona más importante en la vida eres tú, no en el sentido egoísta, sino en el existencial, porque si no te amas ni te cuidas no podrías hacerlo con los demás. Recuerda que todos los comienzos son difíciles, pero ¿quién dijo que fuese a ser fácil? Se dijo que va a ser emocionante. Además, muchísimas felicidades si eres de los libranos o libranas que cumplen años hoy. Ya sabes que te dejo tu enlace especial de cumpleaños abajo en la caja de descripción de este vídeo. Por lo demás, vamos con los detalles para el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, este es tu viernes del fortalecimiento de tu fuerza de voluntad. Si te has propuesto hacer algo positivo como, por ejemplo, dejar de fumar o iniciar una dieta o un programa de ejercicios, no lo dejes para mañana, inventando pretextos y comiénzalos en este instante. No te engañes tú mismo ni juegues con tu propia salud. En el área del trabajo, podrás demostrar tu capacidad laboral de forma efectiva, pero deberás combinar muy bien tu inteligencia con tu sensibilidad para no irte a extremos, ya que si solamente te riges por tus impulsos, dirías algo que luego podría pesarte. En el área del dinero, vas a resolver tus problemas económicos pendientes, ya que ahora estás en un tono lleno de posibilidades y soluciones. Continúa con tus esfuerzos de la forma en la que lo has venido haciendo y tendrás mucho éxito en tus asuntos. En el área del amor, son muy buenas las perspectivas que existen a tu alrededor asociadas con esa persona que te interesa tanto y que te parecía algo lejana o distante. La vida te depara una muy grata sorpresa que no debes dejar escapar. Si tienes pareja, céntrate en lo que os une y no en lo que os separa. Si estás soltero o soltera, prepárate para la consolidación de una historia de amor que en estos momentos se esté gestando. Como te comentaba al principio, puede ser sorpresivo, puede ser que surja el amor de la nada, de golpe empezar a sentir cosas, así que déjate llevar. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar es tu creatividad y tu manera de proyectarte al futuro que te ayudarán a crear hoy lo que quieras ver realizado mañana. En negativo, lo que tienes que evitar es tomar decisiones apresuradas al dejarte presionar por quienes buscan solamente sus intereses. Y cuidado con la falta de consistencia a la hora de seguir una decisión que ya haya sido tomada. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Tauro tienes establecimiento de metas y consecución de acciones, o sea, todo lo que planifiques hoy con Tauro se llevará a cabo. En segundo lugar, con el signo de Virgo tienes estabilidad, tranquilidad familiar y unión también. Y en tercer lugar, con las personas de tu mismo signo Libra tienes la cualidad muy inteligente de evitar conflictos, de estar bien, de buscar los puntos en común, los puntos que os unen y no los que os separan. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Así que escríbeme tu mayor deseo abajo en los comentarios. Además te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. ¿Lo vas a conseguir Libra? No te quepa la menor duda. Hasta mañana, disfruta de tu día.